Un buen seguimiento a lo que es la revisión de cuentas y en lo que es ahorita la Secretaría Municipal de aquí de Suina Ferrería. Sí, ahorita, la semana pasada que estuviste aquí, que nosotros comentábamos el tema sobre la revisión que teníamos de aquí, ya le demos seguimiento a esa revisión y estamos ya concluyendo, de hecho estamos ahorita por terminar lo que es la captura de diciembre de 2013 para presentarse ya ahora a finales, tenemos hasta el 15 de febrero para presentar, pero lo tenemos que presentar antes, terminando, yo creo que la próxima semana ya terminamos, la presentamos bien acabando. También viene las participaciones para la obra pública, todo eso, verdad, las dos federales y estatales, verdad, eso también usted ya tiene los proyectos para aterrizar en cuanto a la infraestructura, verdad. Sí, de hecho, se trabajó en eso, Bonifacio, el presidente municipal, de un equipo que antes de iniciar, antes del 31 ya estuvo trabajando en los proyectos, ya se trabajó en eso, están listos y ya empiezan a apositarse los recursos, pues empezar a trabajar, vamos a formar el subcomité de planeación para hacer ya las propuestas, ¿verdad? En cuanto al gasto corriente ahorita, ¿cómo está aquí en el municipio? Pues ahorita, lo que son los ingresos aquí, naturalmente, han estado, la gente ha estado pagando. En cuanto al empleado, ¿verdad? Por las promociones que hubo. En cuanto al empleado urbano, han estado pagando los contribuyentes, se han acercado, hay muchas personas que tienen adeudos de años atrás, pero ahorita no estamos facultados a los notos para descontarle lo que es el recargo, el recargo, la multa, ni mucho menos cancelarlo, pero estamos en la próxima junta de Cabildo, que sería el día sábado, probablemente, ¿no? Están, si la semana, sería una, se propondría el Cabildo para que nos otorguen las facultades para poder descontar y para que la gente se acerque y pague, se ponga corriente y así poder captar más ingresos. Pues esa es la invitación para que la gente, por este medio, venga, acuda a pagar, ¿verdad? Y tendrá algún, como dice usted, descuento, ¿verdad? Así es, sí, es una invitación a todos los contribuyentes, a todos los, las personas, a todos los cuidapenses para que vengan y se acerquen a pagar, estar, sobre todo, al corriente, al corriente, los bajos del pedal real urbano, para poder nosotros salir adelante y darles los servicios, como ellos se los merecen, ¿verdad? ¿Algo más, tesorero? Bueno, agradecerle por la entrevista, ¿verdad? Y aquí estamos a la orden, aquí estamos, a todas las personas que estamos atendiendo por instrucciones del presidente, estar atendiendo a todas las personas, como se debe hacer, como, eh, eh, tener un trato amable con ellos. Muchas gracias. Información en Esquilapa, Sinaloa. Sí, 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 sí.